que él le visitó, le ofreció algunos consejos y apoyo en sentido general en lo que tiene que ver con el proceso. Pero esto no es un acto de apoyo de Gonzalo Castillo a la doctora Sedeño. Bueno, me imagino que Gonzalo Castillo hará lo propio con Abel Martínez y también con Francisco Domínguez Brito. Exactamente. Bueno, hay otros aspirantes, pero que me excusen, por favor. Hay otros aspirantes, pero que me excusen. Son amigos míos y los aprecio y los respeto a todos, pero que me excusen, por favor. Sí, pero que me excusen. Me excusen, sí, que me excusen. Hay otros aspirantes, pero que me excusen.